Hola a todos. Sahra. Papá, este es el mejor regalo que me compraste. ¿Cómo supiste lo que quería, papá? Yegda. Los padres lo saben. Sahra. Papá, lo rompiste. Afife. La esposa y la hija de Yegda no fueron suficientes. ¿Ahora vas a alimentar a Yegda en mi casa? ¿Será también conductor, Yegda? ¿Hizo algo que te inquietara? Ira. Todos conocen sus límites. Él es el jefe y yo soy su empleada. Yegda. No trabajarás como sirviente en esa casa. Ira. Así es. Cuando te conviene, eres un ángel. Cuando te conviene, te conviertes en un ladrón. Yegda. Estás aquí. Orhan. ¿Qué está pensando hacer Yegda ahora? ¿Te dijo algo? Ira. Él cuidó a Sahra para que ella no se sintiera mal. Yegda. Orhan ya no existe. Estoy aquí ahora. Yegda vio a Ira y Ohun mirándose con amor. Yegda se enojó y apretó el puño. Orhan dejará a Yegda sola con Ira y Sahra. Sahra le dijo a Yegda que le gustó mucho su regalo de cumpleaños. Sahra dijo que Yegda sabía qué tipo de regalo quería y estaba muy feliz. Yegda dijo, los padres lo saben, pero dañó uno de los tornillos de la tienda. Yegda definitivamente no puede ser el padre de Sahra. Orhan ha demostrado muchas veces que es un gran padre para Sahra. No olvides poner un emoji de corazón en tus comentarios para Orhan. Yegda no quiere que Ira trabaje como sirvienta en la mansión. Yegda quiere que Orhan se mantenga alejado de Sahra. Orhan se dará cuenta de que Yegda trata mal a Ira. Ira dirá que Orhan no sabe la verdad y solo vino a ayudar a Sahra. Pero Yegda seguirá enojada con Ira. Ira no debe permanecer en silencio y dejar que le diga a Orhan que su matrimonio con Yegda es falso. De lo contrario, Yegda volverá a poner en peligro las vidas de Sahra e Ira. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Yegda escondió la grabación de voz que Taskin buscaba dentro del osito de peluche de Sahra. Con este comportamiento, Yegda nos demostró que lo que realmente quería proteger era la grabación de audio. Afife pensó que Yegda dejaría la mansión con Ira. Pero como el peligro continúa, Yegda se quedará en la mansión. Orhan habló con Ira y le preguntó si Yegda tenía un plan. Mientras Orhan e Ira hablan, Yegda los observará. Pronto Orhan aprenderá qué clase de hombre es Yegda. Espero que Yegda no las da y Maira.